¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la mesa mirada que tú Quiero esta revueltre monuments El Latozorel que tiene garrafato Hofquile Juanejes, de las 4 patas También en la mesa mirada que tú Quiero que no esta revueltre憨beh Quiero esta revueltre monuments Yo soy buen aburre que el Julio es una que tira la rienda y el voy a machar Y que no me sabía nada que tú, que no me sabía nada que tú Y a veces no me sabía nada que tú ¡Pues a veces no me sabía nada que tú, que no me sabía nada que tú Sonidos aparatos hasta el que se queda Tengo estos orejes y tengo rebatas Tengo en muar en teclas 4, 4 Tengo en la besa y lo abierto A la basura que reconte el marito de esto Tengo en la besa y la la que te ocurre Sobre los oparatos de todo Tengo en la cama Vamos a la cama Vamos a la cama Andrés, ahí está, como por cierto La burra, la burra Orejona, hasta allá, hasta arriba De parte de sus hijos Hasta San Bruno Fernández, por allá, saludito Para amigo Víctor, hasta allá, hasta arriba De parte de sus hijos Y vamos albanzando a nosotros, como vamos a ir por allá Para la gente, para el lado Para Paulina Martínez, representante esta noche Vámonos Para mis carnales Allá está el conde Y hasta cerrito de pereza Allá los Popeyes Vámonos, Luis, con el limo y la gente Hasta la lucha Esta rola, si es un Pasapá, que re bonito Y hasta Sabotea, tu Miguel López Los Popeyes No se fueron las pombas Quinta la cuadra Los Pocas, los J Y Salucita, la vena Salucita, mamacita chula Árima, papá De poña Ay, 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 ay Más, ay Más, ay Más, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.